hola preciosuras hoy os traigo otro encargo en este caso es el libro solo de firma para el acné y también lleva el nombre decorado va con su boli a juego con su caja la tinta las esquineras y la bolsa con el nombre es en tonos rosas y va con esta muñequita de aquí con los regalos tienen sus esquineras en dorado por delante y por detrás la plaquita la cenefa la medallita la cintita en las anillas y está en este caso decorada con la ventana los eilets en rosa y el lazo blanco de tulle y plumetti este libro solamente lleva las cartulinas para la firma los recordatorios de la muñeca que en este caso son dos para este modelo el velo con el libro de firmas este velo es el mismo que el que está puesto aquí y lleva 12 hojas estampadas con sus sellos es igual que el libro completo pero solamente la parte de la firma y lleva un poco más de hojas para firmar como siempre sobran algunas hojas pues con las esquinas que os doy podéis poner alguna foto porque bueno luego siempre sobra algún huequecito incluso por aquí por la parte de detrás podéis poner alguna foto y al final también lleva el árbol de huella con el marco en cartulina es todo exactamente igual y ahora os voy a enseñar el nombre decorado vale pues este es el nombre decorado la muñeca la lleva igual que la del libro estos papeles son como los grandes pero con la flor en chiquitito que va también con el bolígrafo en la caja lleva el papel de flores grande en rosa con lunaritos blancos con sus mariposas todo en dorado con las mismas flores que tiene la portada del libro y este es el nombre decorado que queda muy muy bonito así que nada hasta aquí el encargo de alasne bueno creo que se pronuncia alasne pero bueno así que aquí esto es el encargo entero que ha quedado muy muy bonito muy dulce muy delicado la verdad que ha quedado precioso me gusta muchísimo estos papeles y nada más que deciros que nos vemos muy prontito que seáis muy felices y que no dejéis nunca de crear un besazo enorme chao